y ella se siente culpable por lo que pasó. Ay, por favor, no digas tonterías. Yo sé lo que tú quieres a tu padrino. ¿Y Marcelo? Escuché que andaba por aquí. Sí, le pedí que fuera a tenderse una quemadura que tenía en el brazo. Madrina, él sacó a mi padrino de la bodega. Y ese muchacho se ha vuelto como... como su ángel guardián. Pero por favor, dime que está bien. Va a estar bien, va a estar bien. Pero ¿quién lo trajo aquí? ¿Quién los trajo? Sara, ¿cómo están, Sara? Tiene una quemadura más o menos seria en la pierna, pero si se cuida debidamente, va a poder sanar sin problema. Ay, bendita. Adiós. Lo que me preocupa es otra cosa. ¿Qué cosa? Le hicimos algunos estudios y encontramos que tiene un alto nivel de monóxido de carbono en los pulmones y en la sangre. Esto le está provocando una depresión respiratoria importante. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona. Pero... dígame la verdad, doctor. Nazario se puede morir. Como acabo de decir, tenemos que esperar a ver cómo evoluciona. A veces quedan secuelas y a veces... Contésteme. ¿Se puede morir sí o no? Esa posibilidad existe. Sí. Voy a perder a mi marido. Voy a perder a mi güero. No, no, Trini. Por favor, no digas eso. Nazario es un hombre muy fuerte. Hay que tener mucha fe en Dios, en que él se va a poner muy bien. Quiero verlo, doctor. Necesito verlo. Venga conmigo. Gracias, doctor. Voy a estar aquí afuera. Gracias. Nazario. Bueno, no me vayas a dejar sola. Tú y yo tenemos un trato. Llevamos muchos años juntos y juntos nos vamos a ir de este mundo. Así que ni se te ocurra adelantarte. ¿Me entendiste, güero? Si tú te vas, yo me voy a morir de tristeza, güero. Mi amor. Mi amor. ¿Alguna noticia? Nos acaban de informar que Nazario aspiró mucho monóxido de carbono. Solo nos queda esperar para ver si va a poder salir adelante. ¿Y su esposa ya lo sabe? Ya. De hecho, en este momento está con él. No sé qué decir. Nosotros tampoco. Como dice Magdalena, solo nos queda confiar en Dios. ¿Y tu brazo? ¿Cómo está? Bien. Todo bien. Solamente fui a que me revisaran porque Lucía me lo pidió. No quería llevarle la contraria. ¿Te duele mucho? Un poco, pero nada que no pueda soportar. Dice Amador, a ver qué noticias tiene sobre el incendio. Bueno. Bueno. Amador, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Alonso. Sí, mira, afortunadamente se pudo controlar el fuego. Lo único que sí se quemó fue la bodega. Esa sí quedó completamente destruida. Al menos fue solo eso. Pues sí. ¿Y cómo está don Nazario? Mal, muy mal. No sabemos si la va a poder librar. No me digas eso. Que más quisiera decirte yo otra cosa, pero esa es la realidad. Bueno. Pues no sabes cómo lo siento. Cualquier cosa, por favor, sabes que pueden contar conmigo. Gracias, Amador. Muchas gracias. Manténme informado de todo. No importa la hora, por supuesto. Gracias. Ay, patrón. Tómese algo. Hoy yo invito. No, gracias. Todavía andaba yo cerca de la fábrica cuando escuché las sirenas y todo el alboroto. Quiere decir que todo salió bien. No. No todo salió bien. ¿Por qué dice eso? Hay una persona lastimada. Eso no era parte del plan. Pues, ¿qué esperaba? Si se supone que tenía que incendiar el lugar, ¿o no? Claro que sí va a incendiar el lugar, pero no se supone que tendría que haber gente lastimada. En todo caso, va a haber una investigación y eso nos puede traer consecuencias. Hombre, no pasa nada. No van a encontrar nada. Un cortocircuito se puede dar en cualquier parte. Pues, ¿qué se le va a hacer? Pues, por el bien de los dos espero que así sea. Ya le dije que no se preocupe, no tenga pendiente, patrón. Y bueno, yo ya cumplí con mi parte. Ahora nada más falta que usted termine de cumplir con la suya. Sí, yo sé. Sinceramente, no esperaba que el trabajo se fuera a completar tan rápido. Como comprenderás, a esta hora de la noche no puedo conseguir el dinero. Pero no te preocupes. El lunes tienes lo que falta. Ajá. Y no pensará ahorrarse lo que a mí me hace tanta falta, ¿verdad? Te acabo de decir que el lunes te doy tu dinero. No me busques. Yo te busco a ti. ¿De acuerdo? Como usted diga, patrón. Buenas noches. Pero, papá, yo no entiendo por qué me obligan a irme. De todas maneras, no voy a poder dormir. Mi amor, no seas necia. Ya escuchaste a Sara. La situación de tu padrino no se va a resolver pronto. Y no tiene caso que nos quedemos todos aquí en el hospital a pasar la noche. Bueno, pero ¿por qué mi tía Magdalena así se puede quedar y yo no? Porque ella tiene más experiencia. Y aunque lo creas o no, es la que más tranquila está de todos nosotros. Y eso va a ser de mucha ayuda para tu madrina. Pero, papá... Perdón que me meta. Yo sé que no tengo por qué opinar, pero estoy de acuerdo con tu papá. No ha sido un día fácil para ti y necesitas descansar. Te prometo que yo mañana te traigo primera hora al hospital, ¿sí? Por favor, si tiene alguna noticia, me gustaría saberla. Sí, claro que sí. Estás en tu derecho. Y, de nuevo, muchísimas gracias por todo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Brava! Buenas noches. Buenas noches. Pero si solo se incendió la bodega, ¿entonces por qué tardaste tanto? Bueno, había que esperar a ver que el incendio ya se hubiera sofocado totalmente y a que no hubiera riesgo de que se reavivara el fuego. Bueno, y finalmente, ¿Nazario cómo está? Según Alonso, que está muy mal. Ay, ¿y a ti te daría el gusto que se muriera? ¿Nazario? ¿Por qué es una estupidez así, Brígida? ¿Cómo crees? Una cosa es que el viejito me caiga mal y otra cosa es que yo le desee la muerte. Ay, pues mira, yo la verdad le ruego a Dios que no se muera porque si no esto va a quedar en tu conciencia. ¿Cómo que en mi conciencia? ¿Por qué en mi conciencia? No, por nada, no, 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 no es nada. No, a ver, dime por qué lo dijiste. Bueno, es que Rodrigo me dijo unas cosas y yo me quedé pensando. ¿Rodrigo te dijo qué? Pues que era muy raro que el negocio de Alonso se incendiara justo el día de hoy, el día que te corrió. O sea que mi mujer y mi hijo piensan que... esto sí que es el colmo, Dios mío, ¿eh? Ay, no, mi amor, solo era un comentario. Un comentario bastante estúpido, Brígida, ¿eh? ¿Cómo iba yo a tener que ver algo con eso si en el momento del accidente ese yo estaba aquí precisamente en la casa con ustedes, con Alonso? Ay, sí, tienes razón, mi vida. Es que, mira, no era mi intención que... No, 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 sé perfectamente cuál era tu intención. Créeme que esto me duele muchísimo más que cómo me trató Alonso en la mañana. No, mi amor. Ay, mi amor. Buenas noches. Rebica, ¿estás despierta todavía? Claro, ¿cómo podría ser de otra manera? Ay, Lucía, qué bueno que estás bien. Yo estoy bien, pero mi padrino no. Buenas noches. Buenas noches. Me cansa. Pobrecita. Me imagino lo que habrá pasado. Sí, fue terrible. ¿Qué pasó? Pues, parece que Nazario dio la puerta de la bodega abierta. Se acercó a cerrarla y, bueno, en ese momento se produjo un cortocircuito y empezó el incendio. Pues, qué bueno que los bomberos llegaron a tiempo para ayudar al Nazario. No, no. El que lo sacó fue Marcelo. Afortunadamente, en ese momento llegó Marcelo a buscar una computadora a la fábrica y no sé cómo le hizo, pero sacó a Nazario del incendio. Pues, por lo visto, ese muchacho ha resultado en estuche de munerías, ¿no? Sí, es una gran persona en muchos sentidos. Pero... ¿Fueron graves los daños? No, según Amador, lo único que se quemó fue la bodega. ¿Amador? Sí, sí. Él se hizo cargo del incendio cuando yo estaba en el hospital. Ah, pues, qué raro. La verdad es que después del perito que tuvieron en la mañana pensé que iba a responder de otra manera, pero por lo visto reaccionó muy bien. Sí, sí. Amador respondió muy bien en esta situación. Estoy muy agradecido con él. Pero bueno, por favor, vámonos a descansar, ¿no? No me siento muy bien. Claro que sí, mi amor. ¿Laurel ya se durmió? Sí, sí. No la quise despertar para no preocuparla. Ya ves cómo es sensible y cómo se pone con estas cosas. Vamos a descansar, André. Qué bueno que está en mi regreso. Perdón por juzgarte mal. Gracias. Perdón por juzgarte mal. Perdón por juzgarte mal. Trini. Trini. ¿Qué hora es? Ya amaneció. ¿Por qué no te vas a tu casa y aprovechas para dar tu baño y descansar un rato? Yo me puedo quedar aquí con Azario. No, mija, gracias. Pues no me puedo ir. Pero estás cansada, Trini. Además, no sabemos cuánto tiempo se tarde. Ya lo sé. Pero pues no me puedo ir. Tengo que estar aquí para cuando Azario abra los ojos. Tú no lo conoces. Si cuando pase eso yo no estoy, no me lo va a perdonar nunca. Me lo va a reprochar toda la vida. Y pues no pienso darle ese gusto, fíjate. No sabes cuánto te admiro, Trini. Cuánto admiro tu fortaleza, tu serenidad. Pues no tengo por qué no estar serena. Yo ya hablé con Azario. Ah, sí. Y él sabe que tenemos un trato. Y pues no me va a fallar. Claro que no. ¿Oíste? ¿Sí? ¿Dijo algo, ¿verdad? Sí, sí. Voy a buscar a Sara. Por favor. Sí. Bueno. Ojos de gato. Aquí estoy, mi amor. Leti, no sabes lo horrible que estuvo. Pero bueno, este infierno no se va a terminar hasta que mi padrino se recupere. Oye, ¿es cierto que el estúpido ese lo salvó? Sí. La verdad es que Marcelo llegó como caído del cielo. Si no hubiera sido por él, mi padrino se hubiera quedado ahí, atrapado entre el fuego. Ay, no. No, no, no. Ya no quiero hablar de eso. No, no, no. Bueno, pero me imagino que después de todo esto, tu opinión respecto al cambio. No me digas que sigues creyendo que es un pedante y un seguro de sí mismo y un... Ay, ya, tonta, ya. Ya no me hagas sentir peor. Nada más dime una cosa. ¿Ahora sí vale la pena que lo conozca? ¿Tú por qué tienes tan de interés, eh? Ay, pues no sé. Tengo mucha curiosidad de saber quién es y ahora más que nunca. O sea, ¿quién fue el héroe que arriesgó su vida para salvar a un pobre viejito atorado ahí entre las llamas? Ya, deja de decir tonterías. Bueno, pero sí es cierto. Sí es cierto. Lo que hizo Marcelo es algo que no se paga con nada. Además, se portó súper linda conmigo. Me acompañó al hospital y no se despegó de mí hasta que llegó mi papá. Es más, ni siquiera quiso ir a atenderse una quemadura que traía en el brazo. Ay, no, qué romántico. ¿Me puedes explicar por qué a mí nadie me dijo que anoche hubo una incendio en la fábrica? Porque estabas dormida, mi amor, y no te quería preocupar. Me pudiste haber despertado, mamá. Ay, Nora, ya, por favor, no grites. A ver, ¿qué podrías haber hecho tú? No sé, pero me choca que yo estaba ahí dormida mientras Lucía se la pasaba con Marcelo. Ah. Ahora entiendo por qué estás tan molesta. Sí, me da mucho coraje. Sobre todo porque ya me enteré lo lindo que se portó Marcelo con Lucía. Nora, tú y yo habíamos quedado porque te ibas a olvidar de ese muchacho. Yo no quedé en nada. A mí me gusta Marcelo. Me gusta mucho. Y ni Lucía ni nadie me lo va a quitar. Hablas de él como si ya fuera tu novio. Todavía no lo es, pero te juro que no va a tardar mucho en serlo. Le guste a quien le guste. Entiéndelo de una vez. Tú no puedes pensar en otro hombre hasta que no soluciones tu problema con Rodrigo. Tú no me puedes decir lo que puedo o no hacer. ¿Entendido? ¿Salió algo en el periódico del incendio? Sí, una pequeña nota. Pero fíjate que no menciona que fui yo quien lo provocó. ¿Perdón? Eso creen tu madre y tú, ¿no? Que yo tuve algo que ver con eso. No, papá, lo único que dije es que me pareció curioso. Mira, Rodino, ayer fue uno de los peores días de mi vida. En lugar de recibir muestras de apoyo de mi familia, lo que recibo son sospechas. ¿Tú crees de verdad que yo tuve algo que ver con eso? No, no, por supuesto que no. Y perdón si dije algo que te ofendiera. Bueno, vamos a dejarlo así y ya. Me dijo mi mamá que las cosas con Alonso Gagiola están mejorando. Me da gusto. Platicamos un poco ya. No lo voy a dejar solo en un momento como este para que lidie solo con el tema del incendio. Bueno, si te llamó, quiere decir algo, ¿no? Pues sí. Aunque no hay nada escrito en piedra aún. Lo que pasó se lo dije a tu madre. Te voy a pedir una cosa, por favor. No vayas a cometer ninguna indiscreción ni te le acerques ni a Lucía ni a Nora Gagiola. No vayas a regarla otra vez. No te preocupes, papá. No pensaba hacerlo. Bueno, eso espero, ¿eh? No te preocupes, papá. Hola. ¿Vas a salida? Sí, iba al hospital para ver cómo amaneció don Azario. ¿Te importa si pasó? Te prometo que no me voy a tardar nada. No, no, adelante. Voy a ser directa. Quiero saber si estás interesado en mi hija Nora. ¿Por qué me pregunta eso? Porque no eres tonto. Y ya te habrás dado cuenta que no le eres indiferente. Y evidentemente eso le preocupa. Sí, porque no quiero que se haga lastimada. Así que si no estás interesado en ella, te pido que se lo haga saber para que no se ilusione. No se preocupe, señora. No soy el tipo de persona que acostumbra jugar con los sentimientos de la gente. Eso me tranquiliza mucho. Y ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no me platicas cómo vas con Lucía? ¿Ella así te interesa? Como veo, le interesa mucho la situación de sus dos hijas. Bueno, Lucía no es mi hija literalmente, sino de mi hermana, como debes de saber ya. Pero las quiero a las dos por igual. Y sí, procuro que las dos estén bien. Como también procura ser una buena compañera para su marido. No es así. ¿Por qué lo dices? Mire, señora, sé que me estoy metiendo en lo que no me importa. Y de antemano le pido una disculpa. Pero podría jurar que las flores que llegaron aquella noche a su casa no eran para ninguna de sus hijas, sino para usted. ¿A qué te refieres? A que fue obvio. Usted se puso muy nerviosa. Te equivoques. Esas flores no eran para nadie. Pero me voy a atrever a decirte algo. Me hubiera encantado que esas flores fueran para mí, porque eso significaría que soy importante para alguien. Lo es. Y mucho. ¿De veras? Sí. Para su marido. Mi marido. Esa es una historia que tal vez un día me anime a contarte. Pero bueno, me halaga pensar que a pesar de que soy una mujer mayor que tú y casada, puedas pensar que todavía soy atractiva para alguien. Gracias. ¿Nora? Oye, es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender.